Y como lo había prometido, el curso concluirá con una referencia al materialismo dolbagiano. El autor del Sistema de la Naturaleza, una obra publicada pseudónimamente en París en 1770, es considerado, el libro intitulado Sistema de la Naturaleza, compuesto en francés, no en alemán, es considerado, mejor aún, fue considerado, la sagrada escritura del materialismo de la época. La Biblia del materialismo de la época. El autor no era francés, era un alemán del palatinado, el cual estudió en la Universidad de Leiden, donde se familiarizó con la filosofía natural de la época. Era un auténtico perito a propósito de una pluralidad de disciplinas, por ejemplo, la mineralogía. He mencionado en una sesión anterior que contribuyó con más de 370 artículos especializados a la inmensa enciclopedia. Fue uno de los colaboradores asiduos y más importantes de la célebre enciclopedia. Era multimillonario. Reitero, se formó en los Países Bajos y decidió establecerse en París. Y adoptó el francés como lengua vehicular cultural. El sistema de la naturaleza, el sistema de la naturaleza, el buen sentido, fueron escritos en francés. Fue un autor afecto a la polémica, un polemista formidable. Decía que fue multimillonario. Él y su esposa solían recibir en su casa a los filósofos dos veces por semana. Se celebraban comidas, presumo que opíparas. Sin embargo, lo fundamental, desde luego, no era comer. Lo fundamental era sostener una plática de sobremesa. El autor fue materialista y fue ateo. El sistema de la naturaleza es su volumen de ontología. Escribía un monumental sistema social, el cual contiene su sociología. También escribió sistema social en francés. Nació en el Palatinado en 1723 y murió en París en vísperas de la revolución, en el mismo año del estallido de la revolución, o sea, 1789. Sostuvo relaciones cordiales con la mayoría de los pensadores ilustrados. No tuvo una relación cordial con Voltaire. Tampoco tuvo una relación cordial con Rousseau, el cual detestaba al varón. Temo que el odio ha sido reciprocado por el varón, quien tenía a Rousseau por un granuja. Le formuló advertencias a David Hume, al cual admiraba, respetaba y apreciaba profundamente, acerca de la inconveniencia de vincularse con Rousseau, el cual acompañó a David Hume a Inglaterra. Finalmente se enemistaron y David Hume reconoció que el varón estaba absolutamente en lo correcto en cuanto a su valoración a propósito del carácter moral del pensador ginebrino. Nació, por cierto, en Hildesheim en el año 1723. Efectuada la referida explicitación, o sea, la explicitación que efectuaría a propósito de los supuestos ontológicos, ignoseológicos, sobre los cuales se funda el sistema de la naturaleza y habiéndose el autor aproximado a los fundamentos de la teorización ontocosmológica del filósofo alemán, procederá a derivar las consecuencias por derivar contra la posibilidad de la teología natural. El autor compuso, por cierto, un alegato materialista contra el teísmo. El sistema de la naturaleza fue editado en el año 1770, como lo hice observar hace algunos minutos, con el seudónimo de Mirabó. Fue prontamente perseguido por el aparato represivo del antiguo régimen borbónico, siendo por entonces muy debilitado y relajado a las flamas, lo cual no impidió que numerosos magistrados, mucho más esclarecidos y curiosos de lo que a primera vista habría cabido suponer, se reservasen ejemplares para sus bibliotecas particulares. O sea, públicamente denostaban la obra, y sin embargo, dentro de su estudio, dentro de su aposento, solían leer con fascinación el texto. El cual principia con cinco capítulos de carácter marcadamente ontológico, en los cuales se abordan, este es un barbarismo, en los cuales se ventilan temas basamentales, como por ejemplo, naturaleza, la naturaleza, el movimiento, la materia, la regularidad de los procesos, mejor aún, la subordinación de los procesos a infrangibles principios nómicos, y finalmente la constitución inherente del orden natural. El quinto de los capítulos hizo observar el historiador kantiano de la filosofía materialista Friedrich Lange, suscitó una irreversible discordia entre el barón Dolbach y los materialistas hegemonizados por él, y el ala deísta del movimiento ilustrado, liderada desde luego por Voltaire. El quinto capítulo motivó las más encaranizadas arremetidas polémicas del autor del cándido o el optimismo contra el sistema de la naturaleza. El barón, como lo hice observar hace algunos minutos, nació en Hildesheim en 1723. Se consagró a la química, en general a las ciencias naturales. Concluidos sus estudios universitarios, se estableció en la ciudad más cosmopolita de la época. Estableció aquello que Guillermo Farayle, el historiador de la filosofía, denominó cuartel general de los filósofos. Su cuantiosa fortuna personal le permitió señalarse como un munífico mecenas de filósofos naturales y de artistas. Solía recibir a sus huéspedes en día jueves y en día domingo. Por cierto, los salones proliferaron en la Francia de la época. Han sido objeto de estudios pormenorizados, de historiadoras y de historiadores de las ideas. Proliferaron desde los años 50 del siglo XVIII. Pero lamentablemente no disponemos de tiempo para ocuparnos de este tema. Los corifeos intelectuales del periodo desfilaron por su casa, entre ellos, desde luego, D'Alembert, entre ellos, Diderot, el editor de la enciclopedia, Condorcet, Condiak, el vecio, quien era suizo, y escribió un libro que desató una polémica sobre el espíritu. El mismo ruso, ulteriormente enemistado de muerte con el varón. A continuación, ocupémonos de los sentidos del vocablo naturaleza. La expresión parece referirse a una complexión o fábrica de lo múltiple, o a un poder eficiente, o al conjunto de los entes producidos en el espacio y en el tiempo. Enos en parecencia de una tricotomía semántica del término. Respecto del concepto de la naturaleza, debe enfatizarse que es teórico. El autor fue un pansomatista en el sentido de que aseveró que todo ente es corpóreo. Sin embargo, el corporeísmo del varón no se tradujo en un monismo ontológico de carácter robusto en la medida en que el filósofo alemán admitió explícitamente la existencia de un cúmulo de materias cualitativamente multivarias cuya unidad no es entitativamente profunda y substancial, sino antes bien funcional. Si se concibe una materia indiferente a sus determinaciones cualitativas, entonces se apela a una abstracción, la cual, en la medida en que se funda sobre la supresión de las diferencias formales que diversifican a los entes naturales, es un concepto inapropiado acerca del ente y acerca de su funcionamiento. Todo concepto que no sea vehículo de conocimiento acerca de las propiedades y acerca de las esencias de los entes reales, fundada sobre las interacciones de estos, es un pseudo-concepto correlativo de la nada, o sea, lo ideado por abstracciones epaoperantes. Entes que carecen de determinaciones formales con caretas, de propiedades y de nexos con otros entes son indiserrenibles de la nada. En la filosofía natural, el autor descoyó con la vigorosa afirmación de la infinita duración de la materia y del movimiento, los cuales satisfacen el carácter de lo existente por sí. Esto debe ser corregido porque en realidad lo que existe por sí es la materia, un modo de la cual es el movimiento. El movimiento existe por sí mismo solamente en la medida en que es inseparable de la materia. Sin embargo, lo que con propiedad existe por sí mismo es la materia. Existen distinciones reales entre los entes corpóreos, los cuales son numéricamente distintos. La posición del varón acerca de la unidad de la materia no fue desde luego un tal asunto del continuismo spinoceano de la cosa extensa. De otra manera, el monismo spinoceano de la amplitud se ha herido por Russo en el libro cuarto del Emilio sobre la base de una consideración contenciosa y anatréptica, o sea, destructiva, procedente del diccionario histórico y crítico de Bale, editado en el año 1696. El movimiento es o bien aparente o bien oculto, el oculto es o bien activo o bien pasivo. O sea, adquirido, el movimiento se cimienta sobre la tendencia del cuerpo a la preservación de la propia existencia. Este, desde luego, es un tal asunto del célebre conatus, sui con sarawandi, sobre el cual teorizó Spinoza en la parte tercera de su ética, demostrada según el orden geométrico. No olvidemos la proposición sexta, una una cuaicuerde es cuantum in seest in suese perseverare con natura. Cada cosa cuanto está en sí, se esfuerza por perseverar en su ser. En esta medida, el varón se reconcilió con una variedad atemperada de teleologismo, un teleologismo de carácter inmanente, el cual guarda afinidad con la tesis, veamos, guarda afinidad con el idealismo de la finalidad, tal y como fue enunciado por Immanuel Kant en su Crítica del discernimiento del año 1790. Las leyes del movimiento son las de atracción y de repulsión. El autor no concibió el movimiento de una manera rigurosamente cartesiana, acusó la influencia newtoniana. No adhirió plenamente al supuesto cartesiano de que toda interacción corpórea supone la contigüidad. De acuerdo con el axioma dual de la física cartesiana, toda acción física implica la presencia de objetos somáticos y su contigüidad. La concurrencia de objetos físicos y la objetividad de una acción mecánica directa, puntualmente el impacto. El varón también profesó un determinismo a ultranza. En este aspecto fue apasionado. De acuerdo con su versión del determinismo, la concatenación de los estados de cosas es tal que de la sola posición de la cadena de los hechos pretéritos se desprende la de los acontecimientos futuros. Una sola concatenación de hechos futuros es consistente con la concatenación de los hechos pretéritos. Establecidos todos los requisitos de la acción, fatalmente fluye el efecto. Todo efecto es suficiente y necesariamente condicionado por su causa. El materialismo dolbagiano se adecua a una colección de principios. Primeramente, el realista, según un sentido tanto ontológico cuanto epistemológico. En segundo lugar, es un materialismo cimentado sobre supuestos deterministas. La interrelación de los entes es, desde este punto de vista, universalísima. El orden fue concebido por el autor como una denominación puramente extrínseca. No cabe sino respecto de la inexorable concatenación de los eficientes naturales y no ostenta sentido cognoscitivo, sino en la medida en que se traduce como un infrangible encadenamiento de causas y efectos. El desorden es, en este escenario discursivo, el tránsito desde un modo previo de existencia hasta uno nuevo. Puede observar que en relación con el universo ese tránsito es imposible. En esta medida, el desorden no puede predicarse con sentido respecto del sistema real que es el universo, la totalidad sistémica que es el universo. En este respecto, la obra del autor se situó en las antípodas de la del padre Malhons, quien afirmó la existencia de un orden objetivo fundante de la misma realidad. En conexión con el orden precisa la nota, concebido como una denominación puramente extrínseca, el varón sostuvo una tesis similar a la blandida por otro materialista, Lamedhi, 1709-1751. En relación con las normas jurídicas y morales, según Lamedhi, si una proposición es verdadera, entonces no necesariamente ha de actuar como vehículo propositivo del valor de justicia. los valores veritativos y los valores jurídicos, morales y estéticos no son necesariamente convergentes. Cabará inferior la exactitud de lo anterior si se atiende a la frecuente divergencia de la filosofía concebida por los autores como un saber teórico y la disciplina jurídica concebida por los autores como un saber práctico. En la realidad las estimaciones del farinólogo, del fisionomista y del filósofo natural discrepan cabalmente del supuesto antropológico de todo proceso jurídico de acuerdo con el cual todo agente humano es imputable en la medida en que es reprochable de que en conformidad con el derecho habría podido actuar diversamente. Una tesis como esta no solamente es falsa sino también carente de sentido como se asuma la perspectiva de la filosofía natural. La primera línea del sistema una obra enorme de la cual por cierto existe una estupenda traducción castellana debida a un equipo de traductores liderado por el doctor José Manuel Bermudo quien elaboró el estudio introductivo contenido en la edición preparada para la célebre editora nacional colección clásicos para una biblioteca contemporánea una obra muy voluminosa El estudio del doctor Bermudo es magnífico él también elaboró las notas José Manuel Bermudo de la Universidad de Barcelona debe de haberse jubilado hace muchos años fue un experto o es un experto en el pensamiento ilustrado La primera línea del sistema de la naturaleza expresa la constatación de que las personas humanas se equivocan en la medida en que se distancian de la experiencia leamos el texto Las personas humanas se equivocarán siempre cuando abandonen la experiencia en favor de sistemas originados en la imaginación la persona humana es una obra de la naturaleza existe en ella está sometida a sus leyes y no puede liberarse o salir de ella ni siquiera por conducto del pensamiento esta es una tesis extremosa ni siquiera por conducto del pensamiento desde este punto de vista la naturaleza parece el espacio lógico en vano su espíritu quiere lanzarse más allá de las fronteras del mundus sensibilis inerefectiblemente ese espíritu será compelido a regresar para un ente formado por la naturaleza y circunscrito a ella no existe algo más allá del garantodo del cual del cual forma parte y a cuya influencia está sujeto los entes que se suponen situados más allá de la naturaleza o bien distintos de la naturaleza o sea entes aparte de la naturaleza reiter naturam serán en toda circunstancia quimeras de las cuales jamás podremos formar ideas verdaderas o sea ideas que se adecuen al objeto ni del lugar que ocupan ni de su manera de actuar nada puede haber fuera del recinto que contiene a todos los entes que es la naturaleza desde este punto de vista el recinto que contiene la totalidad de los entes reales todo sistema que se pretenda informativo acerca de lo existente debe adecuarse a la experiencia la cual es la instancia contralora por cierto en forma incontrovertible de la adecuación de los constructos teóricos a la realidad de los entes reales estamos en presencia de una profesión de empirismo la experiencia es la fuente del conocimiento la fuente de la información y por añadidura el control de la calidad de esta mejor aún la instancia contralora en cuanto a la calidad de esta si el agente humano como lo como lo hemos constatado se lanza vana y temerariamente a escrutar lo invisible y lo intangible o sea lo insensible entonces se extravía y produce aberrantes formaciones pseudo-intelectuales el criterio de la significación cognoscitiva es empirista cuanto no admite conexión mediata o inmediata con experiencias es solamente una ficción la experimentabilidad establece la linda demarcatoria de los constructos proposicionales con sentido respecto de los desprovistos de sentido con arreglo a una estrategia naturalista para dilucidar la etiología de la creencia religiosa cimentada sobre la apelación a la razón concebida por el autor de una manera muy interesante a saber como el conocimiento de lo verdadero y lo útil el buen sentido artículo número 136 ese es un temible escarito polémico el varón afirmó que el mal es el factor responsable de que la persona humana produzca mentalmente la superestructura de los entes divinos mejor aún los panteones si el mal no existiese entonces la persona humana jamás habría pensado en los entes divinos tampoco los habría invocado mediante por ejemplo la oración de petición si la naturaleza y aquí lo que ha establecido explícitamente en el capítulo segundo le hubiese permitido satisfacer cómodamente todas sus necesidades renacientes o no experimentar sino sensaciones agradables entonces sus días habrían transcurrido en perpetua uniformidad y no habría tenido motivos para la indagación de las causas desconocidas de los entes reales o sea las cosas es imperioso que los agentes intelectuales cesen sus indagaciones a propósito de las causas preternaturales o sea aparte de la naturaleza de los estados de cosas y de los cambios de estado la naturaleza la cual es la totalidad entitativa misma debe conocerse en su aspecto legal y en su aspecto energético el agente epistémico debe conocer la energía existente en la naturaleza y el modo inconmutable de sus actuaciones el agente humano debe reconocer cuando menos una de las inmanentes leyes naturales y supeditarse a ella capítulo número 2 sobre esta condición reposa no solamente la posibilidad del auténtico conocimiento científico sino también la de una libertad auténtica con fundamentos sobre la realidad esta es una apreciación de carácter antropológico la única libertad auténtica es aquella que se fundamenta sobre la realidad el género humano debe cimentar sus investigaciones a propósito de la naturaleza sobre las leyes rectoras de los procesos naturales en las leyes naturales o de la naturaleza deben estribar la religión y la moral las ciencias y las artes la naturaleza actúa con base en leyes simples uniformes e invariables el conocimiento de las cuales es solamente posible en la medida en que primeramente los entes sean conocidos en forma empírica la religión aludida en esa línea o sea la segunda de este párrafo mejor aún la tercera de este párrafo parece ser la religión natural la aseveración es un tanto desconcertante porque en realidad de lo que el autor ha propuesto parece desprenderse la absoluta inconveniencia de la religión la cual no solamente es falsa es perniciosa una tesis interesante que permite aseverar la similitud del pensamiento del autor en este respecto relativamente al pensamiento en este respecto de los neo-ateos contemporáneos desde cuyo punto de vista la religión no solamente es falsa es perniciosa y en esta medida lo que corresponde es no solamente combatirla con argumentos sino propiciar las transformaciones sociales que hagan posible el desarraigo de la religión y su eventual extinción la naturaleza actúa con base en leyes simples he aseverado previamente uniformes e invariantes el conocimiento de esas leyes solamente es posible en la medida en que nos aproximemos a los entes naturales empíricamente el todo no puede ser desventurado sin embargo puede albergar a desichados la naturaleza por cierto no es implacable porque según el varón para cada uno de los males existentes en ella existe una cariaca o sea un contraveneno sino actualmente cuando menos potencialmente un contraveneno tal es la conexión entre los entes que causas nimias pueden desencadenar magnos acontecimientos el célebre efecto mariposa el varón adhirió a una variedad de holismo acerca de la universal conexión de las cosas semejante al holismo russoniano tal y como se concretó en la réplica del autor ginebrino contra el poema volteriano acerca del terremoto acontecido en Lisboa en el año 1755 causas insignificantes con arreglo al pensador ginebrino pueden inducir acontecimientos cataclísmicos el varón se hizo eco de alguna manera del libro primero del novum organum puntualmente en conexión con el tema de la totalidad la naturaleza es como se ha observado hace algunos minutos un sistema rigurosamente determinista por razón de lo cual el azar se reduce a una denominación exterínseca cuanto acontece en el curso de la naturaleza se inscribe en sus concatenaciones elicientes o sea productivas las cuales son infrangibles y son incontrovertibles asimismo existen leyes de acuerdo con las cuales todo se produce los principios nómicos o sea los principios legales son uniformes e inconmutables oiga mencionar que son inteligibles la mente humana puede capturar esos principios puede capturar intelectivamente esos principios y conferirles una apropiada expresión lingüística el autor introdujo una precisión que aparentemente menoscaba la objetividad de su propia elaboración teórica según según él la invariabilidad de los principios nómicos es tal o bien porque el espíritu humano puede adecuarse pronta y fácilmente a la concatenación causal imperante o bien porque no puede diferenciar los resortes con base en los cuales la naturaleza prohija sus infinitos efectos ha de precisarse que la complejidad y la simplicidad son solamente denominaciones exterínsecas a la naturaleza no le significa mayor esfuerzo la generación de océano que la de un artrópodo o la de un anélido procederé a detenerme durante cinco minutos con permiso disculpen proseguiremos el autor formuló una precisión según la cual los modos productivos de la naturaleza son desconocidos por nosotros afuera de lo cual o sea por razón de lo cual la especulación acerca de ellos debe ser obviada manifiesto es en la obra del varón el honesto reconocimiento de los límites epistémicos del género humano evocativo de alguna manera del celo no seológicamente delimitativo de David Hume en su tratado de la naturaleza humana o bien en su célebre sumario del año 1740 la admirabilidad de las obras naturales es también una denominación exterínseca en el sentido de que responde a lo que objetivamente o sea en sí considerado es una y la misma dinámica productiva de las interacciones mecánicas entre los factores ónticos fundamentales he aquí el texto que permite cimentar esta proposición figura en la segunda parte quinto capítulo lo que encontramos más admirable en los productos de la naturaleza y de los animales o las personas humanas no es sino un efecto natural de las partes de la materia dispuestas y combinadas de diversas maneras de donde resultan en ellos órganos cerebros temperamentos gustos propiedades y talentos distintos la dinámica productiva de la naturaleza la cual desde luego es impersonal se despliega con necesidad absoluta nada acontece aleatoriamente en la naturaleza asarin y contingencia aludo a los nombres a los substantivos son relativamente a la naturaleza denominaciones exterínsecas o sea denominaciones que de ninguna manera denotan entes en sí mismos en absoluto cimentadas las denominaciones sobre la esencia operativa ni sobre las propiedades de los entes reales las causas naturales son tales como lo reconoció Thomas Hobbes en su De Corpore 9.3 que una vez satisfechos todos los requisitos de su implementación este desde luego es un lapsus antropomórfico imposible es que el efecto no acontezca los efectos se derivan infaliblemente de sus causas eficientes en conformidad con una ley natural si sobreviene lo monstruoso si sobreviene lo que es en apariencia inexplicable entonces sobrevienen porque ha acontecido una inusitada concurrencia de factores causales tan predeterminado está lo aparentemente preternatural cuanto lo regularmente acontecido y por ende previsible aproximándose considerablemente a la posición de el besio el varón estableció que las combinaciones de los factores ónticos acontecidas en infinidad de ocasiones durante un lapso infinito a saber la eternidad pretérita producen todos los entes el curso de la naturaleza es tal que debe aportar consigo férreamente e inquebrantablemente una infinidad de circunstancias asorantes para entes como nosotros que por razón de la brevedad de sus vidas y de la insuficiencia de su acervo experiencial no tienen tiempo y tampoco medios cognoscitivos para identificar las causas de aquellas el quinto capítulo del segundo libro culmina polémicamente en ese lugar textual el autor rememoró a sus adversarios o sea los vehículos de otra manera los turiferarios de los númenes que Dios es un término tan informativamente vacío como lo es azar en este aspecto el varón asumió una tesis estoica azar y contingencia entes nominales son exclusivamente la medida de la ignorancia en relación con el acontecimiento pretendidamente milagroso el varón estableció que si hubiese milagros entonces el ente divino causante de los milagros atentaría a la validez de los principios nómicos o habría fundamento para colegir la imperfección de las leyes naturales susceptibles de contravención como se asevera en el buen sentido artículo número 129 sin embargo lo anterior es impropio de principios de regularidad necesariamente implicados por la esencia de los entes reales el varón de Montesquieu había aseverado en sobre el espíritu de las leyes del año 1748 que una ley es la relación o el conjunto de relaciones necesarias implicadas por la naturaleza esencial y operativa de las cosas libro primero capítulo primero todo ente tiene leyes específicas de lo cual no se desprende que no haya principios nómicos derivables de la complexión misma de la naturaleza concebida como una potencia factiva el universo el cual existe por sí mismo y es por sí mismo lo que es en sí mismo existe de una manera necesaria la necesidad de su modalidad impitativa y por añadidura eternamente o sea en una infinidad de tiempos pretéritos y desde luego habrá de existir en una infinidad de tiempos futuros segunda parte quinto capítulo por cierto un apuntamiento importante desde el punto de vista de la historia de las ideas el de icola o sea el adorador de lo divino paradigmático desde la perspectiva del varón fue voltear este es un apuntamiento que le adeudo a jane como autor de un libro enorme publicado en el 74 un libro sumamente esclarecido a propósito del pensamiento volteriano una suerte de biografía intelectual del autor francés para argumentar contra el acólito de Zenón de Sitio y de Estaratón de Lámsaco un afamado escolarca atomista del liceo Volter debió redactar la primera de sus homilías contraria al ateísmo de acuerdo con él si bien es cierto que el ateísmo puede tolerarse relativamente a los plebeios dentro de cuyo orden la incredulidad atea es inocua es imperioso que no se cultiven las altas esferas si el ateísmo cautiva alguna vez a los gobernantes entonces sus consecuencias serán tan perniciosas como las de la superstición pero esta no es una aseveración del varón es una aseveración de su adversario una vez formulado su alegato ontológico el autor robusteció su posición argumentando epistemológicamente si nuestros pronunciados límites cognoscitivos hacen imposible la dilucidación de las causas primeras y de los primeros principios entonces habremos de satisfacer con la inspección de las causas segundas las cuales son causas condicionadas y predeterminadas a actuar los efectos de las cuales son empíricamente constatables quien inquiere con aspiración a la justificación epistémica y no con blandengues concesiones al pensamiento desiderativo acopia la evidencia sensorialmente acopiable registra la existencia intersubjetivamente contrastable de hechos públicos reiterables y denotables se apega a los contenidos sensorialmente participables y edifica sobre lo anterior sin abrigar pretensión alguna de plasmar monumentos faraónicos la investigadora el investigador honestos y rigurosos rehúyen la especulación entendida como la construcción cognoscitiva carente de justificación epistémica en el segundo tomo el varón formuló una objeción que contiene ecos de las epístolas número ochenta y uno y ochenta y tres de la correspondencia spinoceana así como resonancias de la crítica tolandiana de la ontología spinoceana de la extensión desenvuelta magistralmente en las dos últimas epístolas que componen las epístolas a serena del año mil setecientos cuatro obra del ideísta y orlandés zona toland si se pregunta cómo se puede figurar que la materia produce por su propia energía todos los efectos visibles entonces habrá de precisarse que si por materia entendemos una masa inerte privada de acción emanada ad interínseco o sea desde lo interior incapaz de automovimiento entonces no se posee un adecuado concepto acerca de la materia en la medida en que existe debe tener propiedades esta es una advertencia de john toland en la quinta de las epístolas es carita para un presunto filo spinoceano en ausencia de las cuales no existiría de ahí que la materia haya de actuar por razón de esas propiedades hagamos una referencia no disculpen la omitiré en lugar de apelar a la naturaleza para descubrir los medios de obtener sus favores y prevenir las desgracias el agente humano se ha remitido a una causa ficticia que ha gratuitamente asociado a la naturaleza la naturaleza según el autor lo hace todo adoptó por cierto una noción temporal acerca de las modalidades metafísicas según la cual cuanto la naturaleza no hace es imposible de otra manera lo que no existe en tiempo alguno es imposible idénticamente cuanto es ajeno a la naturaleza estimó el autor no puede existir porque nada puede haber aparte del garantudo el siglo dieciocho heredó del gran siglo o sea del siglo diecisiete el determinismo al cual René Descartes confirió una enunciación racionalmente plausible la corrección introducida por los filósofos del siglo de las luces en el concepto determinista de universo consistió en afirmar que el movimiento se explica por una autárquica omnitud cósmica concebida desde el punto de vista del pan cosmismo distinta de la totalidad cartesiana sujeta a la variedad dualista de la ontología de los atributos y a la modalidad terialista de la ontología y a continuación transitemos hacia la teología mejor aún hacia las objeciones del autor contra la teología natural las inducciones de los teólogos son fluctuantes e inciertas no uniformes y ciertas cada uno de ellos juzga a propósito de Dios según su implantación mundana esta me parece una apreciación muy interesante porque es de alguna manera rememorativa de lo que estableció Spinoza en su tratado teológico político a propósito del juicio de los profetas el cual parece venir determinado por la implantación mundana de los profetas contra el optimismo ontocosmológico puede objetarse que una justificación de la pretendida providencia divina o sea del pretendido gobierno providencial divino del universo demandaría conocimiento del fin de todos los entes como lo hubiese sin embargo la omnitud según el autor carece de fin y de propósito como por fin y propósito entendamos un fin y un propósito realmente diferentes del todo si los tuviese entonces no sería una genuina totalidad sino la omnitud menos cuando menos una determinación télica o final estamos en presencia de una consideración similar a la spinoceana contra la admisión de los fines del actuar divino no cabe duda acerca del regusto spinoceano del pasaje que figura a inmediata continuación spinoza por cierto se ocupó magistralmente de este tema en el apéndice de la parte primera de su ética demostrada según el orden geométrico donde por cierto procedió a controvertir la dicotomía habitualmente enunciada por los teólogos sólitamente enunciada por los teólogos de fin cuál es la dicotomía permítanme ustedes del fin de necesidad y el fin de asimilación nada se hace al azar todos los acontecimientos buenos o malos ahora para nosotros ahora para los seres de un orden diferente son conducidos por causas actuantes según leyes ciertas y determinadas la página 64 del tomo primero contiene la referencia del autor a un plan genérico del cosmos el cual es la vida la acción y la preservación del todo disculpen acabo de recordar que cometí un error al enunciar la dicotomía el fin de indigencia y el fin de asimilación el fin de indigencia y el fin de asimilación muy bien otra vez en la página número 64 del tomo primero una página que corresponde al capítulo cuarto de la parte primera el autor hizo alusión a un plan genérico del cosmos el cual es la vida la acción y la preservación del todo mediante las permutaciones continuas de sus partes parece haber un intertexto de lo anterior el cual no es otro que ética dos lema séptimo escolio en el mismo cuarto capítulo el varón procedió a representarse el universo bajo el aspecto de lo viviente desde este punto de vista el universo es una totalidad sistática la cual es estructuralmente invariante en medio de la sempiterna transformación de sus partes es una totalidad sistémica y omniamplectante por ende autorregulativa autónoma desprovista de nexos débiles con un problemático entorno el cual no existe en principio estacionaria y sotropa homogénea sujeta por doquier a una y la misma determinación nomológica y finalmente dotada de partes que son ejemplificativas de enlaces sinérgicos no existe en el cosmos un estado de equilibrio homeostático porque el universo carece de nexos débiles o sea de relaciones de entrada y de salida con un ambiente distinto del universo en conformidad con el pan cosmismo dolbagiano según el cual el cosmos es todo es precisamente lo que acabo de aseverar en conformidad con el pan cosmismo dolbagiano el cosmos lo es todo el presente pan cosmismo es ontológicamente somatista y por añadidura dinámico a la luz de lo anterior cabe añadir que los eístas o sea los agentes que no han tenido suficiente arrojo para adoptar el ateísmo menos supersticiosos y obcecados transfiguran a su Dios en un ente inútil para todos los agentes humanos conculcan por ende el principio de la parsimonia en Piro tal es su necesidad de una palabra para la denotación de la problemática causa primera o de la fuerza incógnita existente bajo la formación del universo formación que podría ser la configuración de una materia coeval con la causa prima que no prescinden de la invocación de aquella en conexión con esta crítica cabe advertir acerca de que la producción fuera de la nada del universo es desde la perspectiva del autor el más invenosímil de los milagros muy bien una plétora infinita de objetos y de procesos está situada por sobre nuestros conceptos sin embargo cuanto acontece y se hace en el universo es natural y puede con mayor simplicidad atribuirse a la naturaleza antes que a un problemático agente acerca del cual no tenemos concepto alguno apelar a la postulación del milagro es espurio porque explicar un hecho por conducto de un milagro es una forma especiosa es una forma carente de probidad intelectual de confesar que se desconocen las causas del explanandum en esta medida no se explica o se explica mediante el arte de lo cual desde luego no es explicar atribuir a un ente soberanamente inteligente e inmutable sabio y providente milagros mediante los cuales deroga sus leyes implica suprimir las referidas propiedades o sea la propiedad de la sabiduría y la propiedad de la providencia en conformidad con el varón Dolbach libro segundo capítulo sexto el dios el dios hebreo es un déspota que transpira muerte y carnicería las expresiones que ha utilizado en ese lugar textual son feroces un ente moralmente abjecto propicio al regodeo en formas poeriles de adoración algo así como un infante perpetuo páginas por delante se aproximó a la tesis del célebre escéptico del siglo 17 Pierre Bale la cual hizo explícitamente suya no existe una conexión necesaria entre las opiniones de los individuos y su comportamiento moral no existe en conformidad con lo anterior un ligamen necesario entre la fidelidad según su sentido religioso y la moralidad Pierre Bale estableció que el genuino motor del actuar humano es diferente de la carencia religiosa puntualmente en el capítulo número 181 de sus pensamientos diversos sobre el cometa con arreglo al varón la moral de la naturaleza es notoria inclusive para aquellos que con su comportamiento la ultrajan la moral religiosa en cambio es tan obscura como lo es su fuente teantrópica o sea antropomórfica y tan variable cuanto los temperamentos de sus aderentes y prosélitos más adelante exteriorizó una precisión típicamente ilustrada los creyentes son doblemente esclavos porque lo son respecto de un fantasma o sea dios cuanto de sus congéneres permanecen sumidos en esta medida en una infancia perpetua en una perpetua minoridad solamente superable por conducto de las luces intelectivas o de la ilustración la sociedad corrompida por sus propios rectores paréntesis desde desde el punto de vista del autor la mayoría no se haya sumida en una autopulpable minoridad de esa minoridad responsables son los conductores quienes conducen caprichosamente al conjunto social la sociedad corrompida por sus propios rectores políticos y caprichosamente conducidas por estos no puede prohijar sino agentes corruptos desde luego ignoro cómo operar una reconciliación de las tesis del autor a propósito de este tema con el determinismo que ha sostenido en páginas anteriores y en páginas posteriores si existe un ente inteligente el cual ha creado a las personas humanas a las cuales ha dotado de órganos el cual ha situado a las personas humanas en las cuales éstas suelen desenvolverse en las circunstancias en las cuales éstas suelen desenvolverse el cual les ha proporcionado unas precisas propiedades a las causas que actuando sobre las personas humanas modifican la libertad de las personas humanas ¿cómo es entonces posible ofender a semejante ente inteligente? El dios teológico según el autor esta es una de sus tesis emblemáticas relativamente a la teología natural es una informe confusión de contradicciones asimismo porque quienes lo consideran están sujetos continuamente a la variación de su máquina somática en la cual últimamente consisten entonces dios no aparece de la misma manera en todo tiempo a aquellos que discurren a propósito de él finalmente atendiendo al pequeño número de los predestinados y a la sobrecogedora multitud de los precitos o sea la masa damn nationis cual ente humano en sus cabales como hubiese podido elegir previamente de una manera voluntaria habría corrido el riesgo de condenarse perpetuamente nadie habría accedido a objetado el varón a someter a someterse a semejante prueba por lo menos ninguna persona en sus cabales una personificación permite a la naturaleza dolbagiana o sea una prosopopeya le permite a la naturaleza dolbagiana identificarse o sea declarar su identidad con la justicia increada y eterna los mecanismos de aplicación de la justicia son inmanentes los equilibrios se restauran espontáneamente esa restauración de los equilibrios es últimamente la realización de la justicia se concretan dentro de un sistema plenamente autor regulativo las leyes humanas son justas en la medida en que se adecuan a la justicia natural la cual actúa como una instancia inapelable con arreglo a esta prosopopeya las leyes naturales son inmutables universales e irreformables regulan en todo lugar y en todo tiempo la suerte de la especie humana el varón precisó que la moral de la naturaleza es la exclusiva religión que el intérprete de esta ofrece a sus congéneres y a sus conciudadanos en el verdadero sistema perdón en el verdadero sentido del sistema de la naturaleza versión sinóptica de su obra magna la cual está contenida en la versión francesa en una de las versiones francesas del texto del sistema el varón remarcó que no podemos dudar de la potencia de la naturaleza son los animales las caricaturas de una deidad inconmutable los animales no humanos experimentan incesantes alteraciones y acaban por morir a continuación formuló este tetralema en primer lugar si la deidad no podía actuar de otra manera entonces es impotente y cautiva de una determinación invulnerable la cual inexorablemente la víncula en segundo lugar si su voluntad variase entonces Dios no sería inmutable en tercer lugar si permitiese que sus máquinas creadas experimenten dolor entonces sería malevolente en último lugar si Dios no hubiese podido crear obras más sólidas entonces carecería de habilidad el tetralema se condensa perturbadoramente de la siguiente manera si lo divino existiese entonces sería o bien impotente o bien variable una suerte de badulaque o bien perverso incompetente el panorama hondo teológico no podría ser más desolador reitero esta versión condensada del tetralema si lo divino existiese entonces sería o bien impotente o bien mutable o bien perverso o bien incompetente según el autor contemplando el cosmos reconocemos la existencia de una causa material de los fenómenos que acontecen en él esta causa es la naturaleza la energía de la cual se patentiza a quienes la escrutan con rectitud y contento estableció el autor en el polémico opúsculo el verdadero sentido del sistema de la naturaleza a continuación hagamos una alusión puntual y lapidaria a la moral definida por el autor de acuerdo con dos formas conexas la ciencia de los deberes de quienes viven en sociedad y la ciencia de las relaciones subsistentes entre quienes viven en sociedad la primera apunta hacia una filosofía moral individual la segunda hacia una filosofía moral social el tema de la segunda es la moral social esto es la eticidad el autor insistió en declarar que la base de la moral es la necesidad de las cosas la distinción de bien y de mal no es convencional por otra parte es independiente de los supuestos teológicos incluida la idea de así como las retribuciones y los castigos en una problemática vida posterior a la muerte es una disciplina relativamente autónoma ajena a la teonomía en el sistema de la naturaleza se reafirma la objetividad del bien y del mal de lo justo y lo injusto del mérito y el demérito se formuló en el texto la advertencia de que el sistema de la necesidad se funda sobre experiencias que son ciertas y dota a la moral de una infalible cimentación el autor exteriorizó unas ciertas consideraciones estoicas que lo aproximaron a la ética ordine geométrico demostrada segunda parte proposición número 49 escolía sus consideraciones versan acerca de la utilidad práctica entrañada por el sistema necesitarista en el sentido de serenar a todo aquel que contempla su entorno social y el universo la inmediata consecuencia es el cese en el filosofo del odio los efectos de los vicios son inmanentes y extrínsecos en cuanto que inmanente al sujeto que padece el vicio es susceptible de una consideración fisiológica y de una consideración psicológica en cuanto que tal es denostable y execrable porque atenta a la integridad y a la potencia de los agentes morales cada uno de los cuales es un agente natural el tratamiento del vicio semejante al platónico de la república o de lo justo libro noveno relativamente a la bituperable persona del tirano por cierto el interés según el autor es el objeto hacia el cual la propia complexión orienta el desinterés como tal es imposible y la virtud es finalmente el arte de hacerse feliz con la felicidad de los otros o sea el de la asociación de la aventura de los prójimos a la propia aventura y finalmente el auténtico elemento del espíritu humano es de acuerdo con la psicología dolbagiana la acción los deseos son el principio de la actividad la vida la sociedad etcétera el fin de todos los movimientos es el esfuerzo de autopreservación un concepto que el autor importó a partir de la ética ordine geométrico de Monstarata dos seis el alma y el cuerpo son una y la misma cosa en cuanto que conoce vida bajo aspectos distintos en este concreto respecto la influencia y no seana sobre el pensamiento del autor alemán ha sido aplastante enos en presencia de una expresión del monismo de aspecto dual propugnado por el autor de la ética en ética dos siete escolio la política y la moral son ciencias en la medida en que se ocupan de relaciones invariables y ciertas entre los miembros de la especie humana en otros pasajes del primer tomo del sistema se refirió a las conexiones eternas que existen entre los objetos y a continuación por incipia una porción de la cual no podré ocuparme o sea el enfrentamiento del varón con los argumentos teológico racionales del doctor Clark y de otros pensadores de la época por ejemplo el padre Marronse rescataré algunos elementos porque tenemos muy poquito tiempo lo haré durante los ocho minutos restantes él sometió a puntual crítica a la teología natural del doctor Clark para probar la existencia de Dios interresultante de la convergencia de propiedades mutuamente excluyentes Clark compuso una demostración del ser y atributos de Dios Londres 1705 un texto que fue un éxito editorial causó furor en aquel momento sin embargo no consiguió producir argumentos apodícticos en favor de la existencia de ese ente en favor del cual no pueden aduciarse argumentos apodícticos precisamente porque ese ente es un objeto imposible el autor proporcionó una definición premeditadamente ludibriosa a propósito de la teología incluida desde luego la teología natural la ciencia a propósito de las contradicciones no porque su objeto sean las contradicciones sino por el hecho de que su pretendido objeto es autocontradictorio peor aún es algo así como un cúmulo de contradicciones la ciencia de las contradicciones primeramente objeto si bien es cierto que el principio ontológico en conformidad con el cual durante la eternidad ha existido algún objeto es palmariamente verdadero la susodicha existencia corresponde a la materia antes que al ente divino o cuando menos el doctor Clark no ha demostrado en su texto de 1705 que esa existencia no puede ser la existencia de la materia si no se patentiza la imposibilidad de la aceidad entitativa o sea o sea la existencia por sí de la materia entonces será imposible demostrar la existencia de una deidad asomática el varón se limitó a transferir el onus probandi a su antagonista lo hizo en el sistema libro segundo capítulo cuarto ese pasaje destructivo y polémico es paralelo de aquella precisión humeana a la cual hice alusión hace una semana introducida en la parte séptima de los diálogos sobre la religión natural acerca de que en tanto que no se evidencie la imposibilidad de que la materia vehicule principios inherentes de organización será imposible invocar fructíferamente el argumento del diseño quien exterioriza esa objeción es precisamente Filón y lo último en conexión con la segunda premisa del doctor Clark con arreglo a la cual un ente independiente e inconmutable ha existido eternamente el barón Dolbach se preguntó por su condición e índole por su modo de actuación o sea puede o no producir sus efectos de una manera distinta de aquella según la cual los causa sin embargo ha de negarse que el ente eterno en la medida en que es asomático tiene el atributo de inconmutabilidad porque habría en él como existiese modificaciones múltiples de su entidad pensante por ejemplo diversos modos de actuar pensar querer etcétera si se lo supusiese absolutamente invariante entonces sería imperioso afirmar que es inactuante pero en tal caso su postulación sería oseosa puesto que su existencia no contribuiría a esclarecer explananadum alguno sin embargo entia non sunt multiplicanda praiter necessitatem o sea los entes no han de ser multiplicados aparte de la necesidad luego en este lugar me detengo porque necesito despedirme de ustedes a quienes agradezco profundamente el acompañamiento a lo largo de la presente asignatura de la presente asignatura la cual ha constado de 32 sesiones dichosamente las 32 sesiones prometidas en el punto de partida se han celebrado les agradezco mucho sus preguntas sus comentarios sus inquietudes sus objeciones cada una de sus intervenciones ha sido sumamente estimulante para mí y espero que para cada uno de los participantes de la asignatura les agradecemos Gracias.